¿Te gustaría darte de alta o registrarte en unos y otros servicios en internet sin tener que dar tu dirección de correo electrónico principal? ¿La buena? ¿Sabes la privacidad que puede darte esto, aparte de evitar spam y otro tipo de malware? Hoy vengo con la novedad de Fast News, es decir, noticias rápidas, vídeos cortitos en los que destacaré rápidamente noticias de trascendencia y que considero que pueden ser destacadas e interesantes para ti. Considera suscribirte si aún no lo estás para estar al tanto de nuevos conceptos, recomendaciones, noticias destacadas en el mundo de la tecnología y la seguridad en los sistemas digitales, en los sistemas de información, explicado fácilmente para todos los públicos. Estamos creando una comunidad impresionante, no te lo pierdas, acepta mi consejo y suscríbete ya. Mi nombre es Alberto López y te lo voy a transmitir todo de manera sencilla. ¡Comenzamos! ¡Al lío! Cuando quieres registrarte o darte de alta en unos y otros servicios de internet, siempre o casi siempre te piden que pongas tu correo electrónico más una contraseña. Ahora bien, ocurre en ocasiones que te registras en servicios de los que no estás convencido si te gustará o no te convence del todo su seguridad o su finalidad o lo que van con tu dirección de correo electrónico. Como por ejemplo, que te puedan enviar spam o peor aún, phishing o malware. De lo que es el phishing ya hablé en este vídeo que te pongo aquí arriba y de lo que es el malware también, ya hablé en otro vídeo que también te pongo aquí arriba. Para evitar esto, o mejor dicho, para poder seguir adelante con cierta seguridad, una opción interesante es disponer de cuentas secundarias que sirvan como primer muro de defensa. Como suelo decir yo, que nos permite darnos de alta en estos servicios y que a su vez esta cuenta secundaria redirija los correos a nuestra cuenta principal, a la cuenta de correo buena, por así decirlo. Por ser más sensible por los datos y correos que en esta principal podemos estar gestionando. Y por simple privacidad, porque quizá no quieras que nadie o casi nadie sepa cuál es tu cuenta de correo electrónico buena, salvo quizá familiares o amigos, no lo sé. Esto precisamente, pero de manera mucho más rápida y sencilla que otras opciones que existen, es lo que nos permite hacer el nuevo servicio gratuito que va a traer Firefox. Aunque ya se puede ir accediendo mediante invitación y que se llamará Firefox Private Relay. Este servicio de Firefox crea automáticamente un alias aleatorio y único de tu cuenta principal para cada servicio en el que te quieras dar de alta. Ojo, de tal manera que ningún servicio o sitio web en el que te registres tendrá nunca tu dirección de correo electrónico principal, la buena. Que el día de mañana quieres quitarte de ese servicio, eliminar tu cuenta o de esa página donde te diste de alta en su día, sin problema, eliminas el alias con un simple clic y ya no recibirás más correos de esa página web, ni de sus socios, ni de ningún otro proveedor al que hayan transmitido o vendido tu correo electrónico. Porque es un alias del que ya te acabas de deshacer. Valora suscribirte si eres nuevo o si aún no estás suscrito para poder seguir, por mi parte, publicando más vídeos de tu interés. Y así irás dominando la tecnología y la seguridad en los sistemas informáticos. Buen trato, ¿no? Bueno, pues comparte este vídeo con quien consideres que le puede interesar o le puede gustar este tipo de contenido. Con tu familia, amigos, con compañeros de trabajo, con tu novio, con tu novia. Para poder utilizar este servicio, solo tienes que activarlo en Firefox con tu cuenta principal, la buena. Aquí sí tienes que proporcionarla por vez primera. Y a partir de ahí, con la extensión de Firefox, se irán creando los aliases por cada servicio en el que te vayas dando de alta o registrando. Este servicio de Firefox está en fase de pruebas con muchas personas que están testeándolo en estos momentos. Consigue invitación y a por ello. Oficialmente se espera que salga para todo el mundo en las próximas semanas, meses. ¿Y tú? ¿Tienes implementada alguna solución parecida que te den buen resultado evitando dar tu correo electrónico el bueno? Si es así, no dudes en comentárnoslo. Como estos vídeos tienen casi el formato de podcast, puedes estar escuchándolos y aprendiendo mientras estás en la oficina, o en el salón, o en la cocina, o en el despacho, o en la habitación, o en el baño. Hasta aquí el vídeo de hoy en formato ligero y rápido de digerir, como te comenté al principio. Espero que haya resultado de tu interés. Si ha sido así, pues puedes darme un like. Vídeos semanales yendo al grano para aprender. Aprender y aprender de manera sencilla. Si estás suscrito a mi canal y ves mis vídeos, vas a coger una base de conocimiento muy buena. No dudes y suscríbete. Ha sido un placer. Adiós. 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 ¡Suscríbete!